En fe, en espíritu y en pureza ¿Cómo le voy a decir a la hermana? Hermana, quítese ese pedacito de falda Sin mis hijas, andan enseñando las piernas ¿Con qué cara? Sería un sinvercuencia y por diablo Si yo le respeto ese pecado Cuyo pecado yo lo tengo metido en la casa ¿Cómo le voy a decir a la hermana? ¡A la hermana! ¡A la hermana! Conocí un pastor Que era muy mi amigo Caminábamos juntos Reprendíamos el pecado Hoy se volvió un hijo el día Un defensor del mismo diablo Y este hombre predicaba la palabra ¿Sabe por qué? Porque tenía a sus hijos en sujeción Todo fue que sus hijos se volvieron marihuaneros Y Jesús es un tremendo marihuanero Y vive dentro de la casa del pastor ¿Sabe qué hizo el pastor? Bajó la guardia y dejó de predicar Porque sabía que no podía reprender el pecado Porque él sabía que el pecado Lo tenía dentro de su casa Y eso mismo pasa hoy en día ¿Cómo vas a reprender el pecado? ¿Cómo le vas a decir a la gente Que se arrepienta? Si tu familia se ha arrepentido ¿Cómo le vas a decir a la gente Que cambie? Si tu familia ha cambiado Y si tu, oiga bien Si tu le dices a la gente Que cambie Y tu familia está más perdida Que el diablo ¿Sabe qué te dice Cristo? Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo Para que puedas ver La paja Que está en el ojo De tu hermano Ahora entienden Por qué muchos no quieren Predicar esa palabra Y en el colita Que les pese Con quien haga Lo van a hablar Si saben que la gente Los conoce ¿Cómo le va a decir a la gente Arrepiéntase Si saben que la gente Los conoce Por eso en esa ocasión Digo a esta persona Voy a visitar Al pastor Carlos Rivas Pero lo voy a visitar De sorpresa A ver cómo está Su esposa y sus hijos Por misericordia Tengo muchachita Allá al año 17 años Mis jóvenes Ya están grandes también Pero siempre he dicho Que no puedo predicar algo Hermanos Que yo no tengo Dentro de la casa Sería un hipócrita Que yo venga A reprenderlos a ustedes Cuando mi esposa Mis hijos Están patas arriba En la iglesia No, no Mis hermanos Y le he dicho A mi familia Le he dicho A mis hijos Si ustedes quieren Estar patas arriba Váyanse para la calle En la calle Pueden hacer Lo que ustedes Quieren hacer Pero mi casa Me la van a respetar Aunque sea de tardo Aunque sea de lámina Pero la casa La tienen que respetar No se puede reprender Un pecado Que uno mismo tiene Número uno ¿Por qué mucho predicador No quiere reprender Con la palabra? Porque tiene colita Que le pise Porque cuando tú No tienes cola Que te pise Tú estás limpio Tú predicas Cualquier tipo de tema Y sabes que nadie Te va a secarar Porque tú estás parado En los caminos de Dios Como Dios quiere Que nosotros estemos Paso número dos ¿Por qué la palabra Se está escaseando? Número uno ¿Por qué la gente Tiene cola que le pise? Número dos Porque los predicadores Tienen miedo Miedo Díganle que está a su lado Díganle El miedo es del diablo hermano Díganle El miedo es del diablo hermano Y si usted tiene miedo Le cuento que para el cielo No va ¿Está oyendo? Miedosos no van a entrar al cielo La Biblia le dice El 21.8 de Apocalipsis Que los cobardes Van a tener su parte En el agua de fuego ¿Y quién es un cobardes? Aquel que no tiene El valor suficiente Para hacer O decir las cosas Como se tienen que hacer No solo eso Dice 2 Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Que Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino que nos ha dado Un espíritu de valentía Un espíritu de amor Un espíritu de un niño propio Es lo que tiene un predicador Valentía Es lo que pasa De que haber un hijo de Dios A un pastor se me han acercado Pastor se me han acercado Y dice Pastor No le da miedo Predicar así Miedo Miedo por qué Miedo por qué Miedo por decirle la verdad En la cara Miedo por qué Si en el mundo No conocimos miedo ¿Por qué conocer miedo? En el Evangelio Si en el mundo Estábamos dispuestos A que nos arrancaran la cabeza A que nos mataran a balazo Por algo que no valía ni la pena ¿Cómo no están dispuestos A que nos arranquen la cabeza? A que nos maten a balazo Por causa de la palabra Si así murió el Cristo Así murieron los profetas Así murieron los apóstoles de Cristo Y esa es una de las causas Porque muchos predicadores No quieren expoger el mensaje Como está escrito Porque tienen miedo ¿Miedo a qué? Miedo a que no le demos rengas ¿Miedo a qué? Miedo a que no le den diezmos A no, dice el pastor Aquí en el Evangelio A no, dice el pastor Si le digo a la hermana Que ya no le pinta Como que fuera payasa Se me va a guiria No me va a diezmar Si le digo a la hermana Que no es marimacha Paquetear mi pantalonada Se me va a guiria No me va a diezmar Y de repente Dios levanta un predicador Para que señales de pecado ¿Sabes qué es el pastor? A ese siéntelo por favor Ya no le den privilegio Porque ese Le va a dejar sin gente Ese le va a correr a la gente No seas bruto, pastor La gente no se va Los que se van Son los caros de la iglesia Esta palabra para las ovejas No es dura Esta palabra para las ovejas Es medicina Lo he testificado en varias ocasiones Hermano, vayan a conocer el templo Donde Dios la tiene pastoreando Es grande, ¿verdad? Grandísimo, hermano No hay un templo Donde yo vivo No hay un templo como este Para la gloria de Dios Pero ¿sabe qué? Mientras algunos ciegos Tienen miedo de predicar esta palabra Por miedo A que la gente se le vaya Le cuento para testimonio Donde yo estoy pastoreando Hay gente que tiene que caminar Dos horas en carro Para poder llegar a ese lugar La gente llega de Guentenango La gente llega de Xela De Fecumumán La gente llega ¿Y saben por qué? No porque me quieren ver la cara a mí Es que tienen hambre de palabra La gente busca palabra La gente está necesitada De la palabra de Dios Y Cristo dijo Bienaventurados Los que tienen hambre Y sed en justicia ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! Miren lo que Dios dijo ese quien Un tremendo profeta de Dios Miren lo que Dios dijo ese quien Vayan conmigo a la vida Ese quien capítulo 2 Ese quien capítulo 2 Versículo 6 En adelante ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese quien capítulo 2 Versículo 6 ¿Ya lo quieren? Miren que palabra Dios le da ese quien Y le dice Dios a ese quien Y tú Hijo de hombre ¿Qué dice? No les temas ¿Qué más? Ni tengas miedo de sus palabras Aunque te halles entre zarzas Y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo de sus palabras Ni temas delante de ellos Porque son casas Repelas ¡Qué instrucción más bonita Le da Dios a ese quien No temas delante de ellos Ni les tengas miedo Porque al final Son casas de verde Y pelearán contra ti Le dice Dios Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Dios ¡Aleluya! ¿Por qué tener miedo? Es que si le digo al hermano Que ya no sea pelotero Tal vez ya se le va a dar conmigo Si le digo al hermano Que ya no han chorado Como que fueran marihuanos Se le va a dar conmigo Si le digo al hermanito Que sí Hermano entienda Hermano Desde el momento Que usted se para Y empieza a señalar el pecado La gente se ve nojar con usted La gente lo va a querer Agarrar del cuello La gente lo va a querer matar Pero entienda una cosa Aquí no estamos Para quedar bien con la gente Aquí estamos Para quedar bien Con aquel que nos llamó De las tinieblas A una luz admirable ¿Por qué la palabra de Dios Se está escaseando? Porque muchos predicadores Tienen miedo Mira el pecado Y se hace el tono Siervo Si Dios pone el pecado Enfrente de tus ojos No es para que te lo trajes No es para que te lo antes Es para que lo reprendas Es para que lo señales Dios le dijo a ese bien Tú predícale Si te escuchan O no te escuchan Porque son casas rebeldes Y conocerán Que hubo predicadores En medio de ellos Oye un montón de predicadores Esperando que hermano Vaya un mal a eso Pero en las radios Hermano la gente En medio de predicar la palabra A chillar van a la radio El programa Mejor póngale el programa De chillón Señora, señor Si salga el programa En la radio Tienen que estar chillando Allá vaya Predique la palabra Se ve el tiempo En puro chillar Alguien no se ve el tiempo En estar saludando a la gente ¿Por qué no lo saludan en su casa? ¿Por qué no lo saludan en la calle? Vaya predique la palabra A ese programa radial Yo te doy un programa radial Pero Es que hermano Cuando usted predica la palabra Lo chispa Lo saca Yo te doy un programa Hermano En una radio Y para el día de la madre Hermano Yo llegaba a representar Toda esa basura el día Hermano Y el pastor Que seguía después de mí Hermano Llegaba el pastor Dios bendiga a las madrecitas Y que Dios bendiga a las madrecitas Y un saludo Para las madrecitas Hermano Deje de estar quedando bien Con la gente El apóstol Pablo dijo Si yo busco el favor de los hombres No soy siervo de Cristo Por eso dijo Pablo Prefiero Quedar bien con la gente Con Dios Antes que con ustedes Las personas Miedo Es lo que menos existió En los profetas de Dios Cuando yo leo De los hombres de Dios Precisa la palabra Me inspira aliento ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No estoy hablando de Cristo Y empezaron a predicar Hermano ¿Cómo no quisieran predicadores Como Juan el Bautista? Agón el Bautista Y yo planteaba la cabeza Por predicar esta palabra Por hablar la verdad ¿Y sabe por qué? Porque se paraba Y decía Y decía Herodes 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 Mujeres Dice que cuando Agarró un azote Agarró un azote De basural de rifas Y lo avienta el barranco Porque esto es casa de Dios Si usted quiere negociar Con rifas Y marramos Y cuanta cosa Váyase para la plaza Váyase para el mercado Esto no es plaza Esto no es mercado Esto es casa de Dios Y aquí estamos los lavados Los santificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Es que es una vergüenza Lo que se vive Por falta de palabra Es una vergüenza Lo que se vive en la iglesia Por falta de la palabra de Dios Ya no hagan eso hermanos Ya no hagan eso hermanos Mambo Bayron ya no hagan eso Está haciendo rifas No sé que Cómo le llaman Esa cosa que Sorteo No sé que Miren hasta dónde Llega la iglesia Ven primero para acá Le voy a dar una pequeña explicación De la rica Le voy a dar una pequeña explicación Si quiere más explicación Después del mensaje En una ocasión Yo tenía un hermano En la iglesia Que era miembro De un pastor Y en la escuela Donde él estudiaba Le dieron una rifa Un talonario Para que lo vendieran Y este muchacho Se fue a vender el número De repente Llega a la casa De un señor testigo De Jehová Si conocen los testigos de Jehová Los que van de casa en casa A pesar que estos viejos Están endemoniados Y chislados Pero miren que bonito Lo que hizo el señor testigo Cuando llega el muchacho Le dice Buenas tardes Fíjese que le vengo Ofreciendo numeritos El señor le dijo ¿Qué vendes? Numeritos Rifa Esperame Le dijo el muchacho Esperame Le dijo el señor testigo Y se fue para adentro El muchacho contento Que pensó que era el señor testigo Y lo atrevisto Para comprarle numeritos Y sabe que hizo el señor testigo Al rato venía con su gran bíblico Vení para todos Vení para acá Le voy a enseñar un par de versículos De la Biblia Vení para acá Y le pegó el testigo De Jehová Una buena evangelizada Hermano Yo conocía Versículos de la Biblia Donde habla de la rifa Pero este señor Le dio un versículo Que era más clave Isaías 65 11 Dice que los que hacen rifa Es porque no confían en Dios Es porque han apartado Su confianza en Dios Porque Pablo dijo Yo sé en quien he creído Y sé que a ti Que te llamó Poderoso es Para sufrir todo Lo que Dios necesite Hay una pobre viejita De casa en casa Colabore con la obra hermano Colabore con la obra No pongan vergüenza El evangelio hermano No pongan vergüenza El evangelio Ay yo tengo un ministerio Dice la hermana Y que ministerio tienes Que hacer tamales Para la obra Que me se pasen esos tamales Y se me ha quebran Más en el infierno señor Por eso Dios le habló A los pastores Y le dijo Hay de ustedes Pastores inútiles Que en medio Para sentar el rebaño Se apacientan Ustedes mismos Este es lo que necesitamos Para que nos esconde Para que nos haga entender Cómo están Delante de Dios Termino con eso De las rifas Yo hacía rifas hermano Ahí están los hermanos Que me forman Ellos saben Yo hacía rifas en la iglesia Pero cuando nosotros Hacíamos rifas No habíamos construido El tren Era una casita De oración De tierra hermanos Tierra Tarritos Así Tarritos ¿Sí conoce el tarro? Tarro y tierra hermanos Hacía la casa de oración Y hacían los rifas En todos los días Casi hacían los rifas En los cultos Venta de tamales Y cuanta cosa Pero de repente Dios me empieza a hablar Y me empieza a hablar Y el día Que Dios me habla Exactamente No sé Que en esa campaña Mi corazón Se duerme Y me vaya al infierno Por cobarde Lo siento mucho Saquemos esa basura De la iglesia Agarro los patos Agarro la caída Agarro el maíz Y me voy con la gente Que me los había dado Y le digo al primer señor Quiere el varón Aquí le traigo Susquital de maíz Ya no hay rifas ¿Y por qué? Ya no hay rifas ¿Pero por qué? Es que no van a decir rifas Es que Dios no lo vive Y me dice Pero si la mayoría De pastores lo hacen Usted lo ha dicho La mayoría Pero la mayoría No significa Todos Y le dije a Dios Desde hoy Ni ventas Ni rifas Pero eso sí señor Yo quiero que construyas Un templo precioso Porque yo voy a predicar De tu palabra Que tú existes Y que tú eres el dueño Del oro y de la plata Yo voy a predicar señor Que tú al pastor Que llamas Tú lo respaldas Lo bendices Y lo prosperas Pero necesito Que tú construyas Un templo Vaya a ver El templo que Dios construyó Del seguro Usted se queda Con la boca abierta Al ver esa casa de nación ¿Se hizo venta? No señor ¿Se hizo rifa? No señor ¿Se anó Pidiéndole ayuda Al alcalde? No señor Dios tocaba Corazones Y gente que no conocía La gente llamaba Pablo dijo Yo sé en quien he creído Y sé que aquel que me llamó Poderoso es Para sufrir todo Lo que yo necesite No tengas miedo De predicar esta palabra Te van a adorrecer Tal vez ni la ofrenda Te van a dar Pero no te den ofrenda A la vuelta Dios te está esperando Termino con esto Número uno ¿Por qué las palabras Tienen escasez? Porque los siervos Tienen cola Que les pise Número dos ¿Por qué las palabras Tienen escasez? Porque los siervos Tienen miedo Número tres ¿Por qué las palabras Tienen escasez? Porque los predicadores Algunos Ya se murieron Espiritualmente Y es que el muerto No puede hacer nada más Que apestar Vaya conmigo a la vida Apocalipsis Capítulo dos Bendito sea Dios El tiempo El tiempo se nos fue Rapidito Apocalipsis Capítulo dos Perdón Es capítulo tres Versículo uno Apocalipsis Capítulo tres Razones 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 por qué La palabra Se está escaseando Apocalipsis Capítulo tres Versículo uno Eso es bueno Miren que el muchacho Hasta pone el teléfono En la Biblia Para que la gente Lo lee Eso es bueno Tres uno Apocalipsis Dice su Biblia Escribe al ángel De la iglesia ¿Quién es el ángel? El pastor ¿Por qué Dios le llama ángel Al pastor? ¿Por qué le llama ángel? ¿Por qué? Porque el trabajo de un ángel Es ser un mensajero Porque en el cielo Hay ángeles Arcángeles Serafín Y Sequerorí Pero cada uno Tiene su propia función Pero el trabajo del ángel Es ser un mensajero De Dios Por eso Dios le mandó Un ángel A María y a José Para que le hagan el mensaje De que ella iba a concebir Del Espíritu Santo A Jesucristo Ese es el trabajo De un ángel El pastor O un predicador Escribe al ángel De la iglesia De San Luis El que tiene Los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas Dice Esto Yo conozco a tus obras Que tienes nombre De que vives Y estás ¿Cómo estaba este predicador? ¿Y dónde estaba este predicador? En la cantina En el campo de fútbol Cerrando la Navidad ¿Verdad que no estaba allá? Estaba dentro de la iglesia ¿Dónde están estos predicadores muertos? Que no quieren predicar esta palabra De las iglesias ¿Saben qué significa estar muerto? Espiritualmente Significa que tú y yo No tenemos el Espíritu Santo de Dios Porque cuando la persona Está muerta No tiene Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que me da vida Y le da vida A aquel que lo tiene Pero cuando una persona Está muerta espiritualmente Se caracteriza Por no tener el Espíritu Santo Le quiero hacer una pregunta a usted ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Solo dos nomás ¿Quiere que le dé un versículo Para comprobar si usted tiene el Espíritu? ¿No lo tiene? Vaya Vaya Va conmigo un amigo Vamos a ver si tiene el Espíritu O no lo tiene Judas Capítulo 1 Versículo 19 Judas está atrás de Apocalipsis Judas el que está a su lado No, no, ese no es Judas Otro Judas Judas 1, 19 Vamos a ver si ustedes Ya tenemos al Espíritu Santo Aleluya ¿Lo tiene? Ahí va pues Ahí va Judas 1, 19 Características De una persona muerta Que no tiene el Espíritu Santo Dice su línea Estos son los que causan Divisiones ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los sensuales Que no tienen Aleluya ¿Quiénes no tienen al Espíritu Santo? ¿Quién es un sensual? Vamos, vamos Opinio ¿Quién es un sensual? ¿O quién es una sensuala? Aleluya Al estilo de chatín Pues Una cusca Coqueta Provocativa No, miren Yo no quiero ver Esas payasadas Cuando miro gente Que hasta lengua Habla Y su falda La cara arriba Y la rodilla Vaya a ser dios Con su payasada Señora Coqueta La Biblia dice Que los sensuales No tienen al Espíritu Santo ¿Qué es eso que viene Hermanita Con su gran destacor? Señora Esto no es pasarela De modelaje Si usted quiere modelar Sus nalgas Sus piernas Vaya a buscar Una pasarela De modelaje Aquí no se viene A enseñar piernas Y nalgas Aquí se viene A adorar A un Dios vivo Y él busca Adoradores que le adoren En Espíritu Y en verdad Pero lo que más se vive En la iglesia Es el sensualismo Cuántas mujeres Y hombres Sensuales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?